Me dijeron en mi casa y me sacaron que se arrastra así Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada, corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No soy loca, no soy loca, no soy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya me diga tontería Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida No, 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 no estoy loca Creo que ya sé en poder con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del sal Pues cuando no llego a clases, van a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, prisión de enamorada No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada Doctor psiquiatra, ya me diga tontería Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra, yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya me miré, ya me miré, ya me miré No, 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 no estoy loca Doctor psiquiatra, yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra, ya me miré, ya me miré Ya me miré, ya me miré, ya me miré, ya me miré No, 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 no estoy loca Y sabes que mi amor, si soy locita Por ti bebé ¡Ea!